...un entorno muy rural, digamos, es también, yo creo, explicativo de la, bueno, modestia, ¿no? Es una palabra que aparecerá seguramente, es un hombre muy humilde también a sus pretensiones, artístico, a este recuerdo también de hecho una cosa, se nos queda, ¿no?, por decir, a los amigos, a la gente que miramos, ¿no?, lo más difícil todavía hoy, en un año de 2018, pues, encontrar que se dedique un tiempo, un cariño también, a la cual me usé, pues, dentro de un conservatorio de instituciones musicales, tenemos ahí la dificultad todavía del entronque de esta ampliación del concepto de música. Y ahora, a mí, se pusieron a la reforma, una obra fechada en 1965, y acaso la primera, ¿eh?, que podemos reconocer como tal, en el año 65, y ahí en el año 65, pero sí quería que por lo menos nos acompañase, bueno, él, de esta manera, la presenta, la presenta, tiene mucho que ver esto, justamente, con la presencia, la corporalidad física, ¿verdad?, y de ahí su, no digo entronque, sino su carácter fundacional para tantas cosas relacionadas con la redacción o la performance. Nombres como el John Cage y esta pandilla, vamos a decirlo así, de amigos, compositores, que pueden hablar en los libros de historia a racimarse en torno al concepto de Escuela de Nueva York, a Escudo de Nueva York, que, bueno, quería compartir, que, bueno, no tiene ninguna obra, ninguna idea, acaso, le dice John Cage, hayas tenido alguna conversación, por lo menos, no creas, sino una idea así, concreta conversación que te haya en las últimas semanas, bueno, marcada, llamado la atención, y ahí es cuando, pues ya no me esforzando la ilusión, sigue, bueno, pues, a la verdad, sigue coincidido en el bus comedor universitario con un profesor del departamento de física que están ahora trabajando en un proyecto financiado entre los estadounidenses, por el ejército, ¿verdad?, por el pentágono, y que, de hecho, tenía que ver con las ondas. La privación de estímulos oculares, en los ojos cerrados, sí que puede ayudar a eso. Es también muy inquietante, y lo reconozca siempre David Lusbier, que, incluso con los ojos abiertos, en el caso, en verdad, lo cual de física, y eso a mí me importa, me interesa mucho, el carácter esencialmente musical, por lo menos las tradiciones artísticas, no es tan fácil o tan sencillo, o es algo imposible, ¿no?, en el concepto de interpretación. Y, pues, aquí sí, aquí sí, se ha adaptado ya a las ondas alfa, pues, también que sean ellas mismas. ¿Y por qué esta obra, eso, coge de importancia? Pues, no ya, solo desde una perspectiva musical, musicológica, que, desde luego, ¿eh?, sobre eso abundaremos, pero también desde la historia de la performance, incluso la historia de la arte, algo, porque, por eso, lo que digo, si los unidos están en avance, pero, bueno, todo esto nos recuerda, ¿cómo no?, pues, ¿cuánto tiene también de teatral la música? Es un presidente más tradicional, ¿verdad?, toda la bomba, ¿no?, que seguimos en las formas más clásicas, también, contemplando, pues, si nos realizamos hasta cualquier auditorio nacional, el teatro rayado, pues, es un capítulo inaugural en la historia, es trasladar la historia de la reforma, es un sentido moderno, que, efectivamente, podemos entender cómo reformar, pues, justamente, pues, es que hacían los chamanes en esas pruebas históricas, y, digamos, ¿no?, pero aquí, en ese diálogo, existe también, y, en la palabra, a todos, pues, realmente, a todos, nos quedó clarísimo cuáles eran los criterios que habían estado presentes en Lusia al seleccionar y al descartar, ¿no?, como tenemos varios de reserva, ¿no?, pero, efectivamente, es que este no funciona, ¿no?, no se ajusta, con un tipo de sensibilidad que él, debo decirlo, pues, con el máximo cariño, pero, claro, tampoco, no era algo que se pudiese formalizar ni explicar, ¿no?, no era una cosa, claro, son años también que él lleva montando la pieza y, pues, adquirimos ese concepto. Y, en el trónico, pues, el amigo de ese, nuestro querido Javier Ariza, que hace poder visual durante la voz, de cómo esos elementos son parte de la... ...terminos visuales, ¿no?, pero, cierra lo de imaginario, pero, claro, al Induce, en esas tiendas a las que llevamos, él estaba escuchando, por así decir, esos, ¿no?, estaba anticipando la resonancia propia y este, ¿no?, de tener el sonido en un espacio tan irónico, hecho ese de paso, por así en tal que haya sido, ¿eh?, en la llegada de la sala, sí, que... ...recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves hasta que las frecuencias resonantes de la habitación se denuncian en las mismas... ...de manera que todo rasgo, todo traza de mi... ...quizás con la excepción del ritmo, luego hablaremos... ...esquerra de su pieza y amor... ...esquerra de su pieza. Esto sería como si en Diversens, si fuésemos todo lo que dejaba de sonar en el texto original, pues cada vez suena menos al Induce y suena más, ¿por qué? Porque ese, no lo voy a escuchar, pero en instancia casi todo se escucha hasta ser una onda silusoidal, ¿no?, que será el modo más privilegiado de resonancia de esa particular habitación, como sería el caso en Diversens bien, en cualquier habitación. En esta obra general de Diversens que propongo al Museo un proyecto histórico, lo que vamos a hacer es una ópera, vamos a componer una ópera y se había enterado, ya dije, conversaba mejor de eso, porque uno de los alumnos, ¿no?, ya en el francés, como en Wesleyan, donde sí que así que pasan las ganas, claro, claro, hace la misma poética, ¿no?, es que esto, bueno, creo que sea muy inspirador, esto ha sido... Sí, sí, pero aquí estaba también ese otro elemento donde ya, claro, bueno, su idiola, ¿no?, pues sabían que tenían esa alemación cariñosa y tal, ¿no?, ya hablando de presupuestos y tal, y es cuando albidusie Javier con todo lo que había invitado a la cena y tal, con todo el respeto, ¿verdad?, eso sí, this is too big for me, I like small things, I like small things, y es como rechazó albidusie el encargo, eh, millonario de esa ópera para el teatro real, bueno, una cosa de verdad que yo, incluso, bueno, de bajorecillo, evidentemente, le digo a alguien lo que, eh, pues qué maravilla, está hoy aquí presenciando una página de la historia de la música, si esto, dale, una cosa tentadora, vamos, que estamos hablando y tal, bueno, pues ese, como gran lección artística, no de saber poner la escala de cada uno, no, yo le dedico a hacer estas cosas y tal, con mis teteras o un señor con sus enacrodos y esa es su... ...